Hola Rafael, sí efectivamente y estamos hablando de un anuncio que también nos ha llegado Rafael y es sobre lo que piden los vecinos es que se abra otra vía para poder llegar hasta unos conjuntos residenciales. Están incomunicados en este momento como usted bien lo decía y es porque, porque la vía que tienen actualmente siempre que llueve se colapsa en totalidad. Tras las fuertes precipitaciones en Pacatativá son miles de personas las cuales se encuentran afectadas. El panorama de las fuertes lluvias tienen casi que incomunicados a tres conjuntos residenciales en el municipio. Pero hay que recordar que son tres conjuntos de este municipio que la están pasando terrible. Ya hay personas accidentadas, ya hay personas que se han caído, ya hay personas que están en riesgo su propia vida porque no entró una ambulancia. Por tanto hoy la misma comunidad se vino al sector, se vino a protestar, se vino a buscar soluciones. Villa Olímpica, San Rafael 1 y San Rafael 2 son los conjuntos más afectados en este momento. Y fue la misma Secretaría de Gobierno, hay pruebas y sustentos del mismo, que autorizó a la comunidad pudiera retirar la malla y permitir el acceso vehicular provisional, mientras ellos por supuesto tienen la dignidad de terminar y prolongar la carrera quinta. Los vecinos piden que el municipio intervenga la vía de manera inmediata, ya que ni las ambulancias pueden ingresar al sector.